¿La me escucha? Sí, bien y claro. Yo soy como su neceser verde, la sigo a todas partes. Un neceser verde. Sí, es un neceser verde, sí. Sí, que le dice el gato verde ella. El gato, sí. Otros le dicen Christian Campos porque es bien antiguo y está lleno de marca, pero de marcas francesas, de todo. Y porque es verde también. Yo a Marcela, Marcela, ¿sabe qué? Yo a usted la sigo a todas partes, menos a su pieza, porque el sueño de Marcela es imperturbable. ¿Usted reza? Entrar a la pieza de Marcela, dígame si no. Cuando está durmiendo es más peligroso que entrar en Corea del Norte con la bandera americana y bailar el Harlem Shake, ¿sí o no? No sé. Dice que no sabe, no sabe, no sabe. Marcela, ¿por qué todos los días la veo en su casa agarrando la aspiradora y obsedida con el polvo le pasa la aspiradora a los cojines del sillón de cuero, le pasa la alfombra a todos lados? ¿Es verdad? ¿Quién es este gallo? Dios, Dios. Dios, ¿no? No sé si no sabe, si sabe, si sabe. Yo me digo, mira, pero si ahí está, no tengáis miedo de mirarlo a él. ¿La luz? ¿Quién decía eso? No tengáis miedo de mirarlo a él. Juan Pablo II. Juan Pablo II, que en paz descansa. Esa es la luz. ¿Y qué más sabe de mí, Dios? Sé, Marcela, lamentablemente cómo fuma, Marcelita. Usted fuma tanto que el otro día en el partido del Colo Colo y Audax no sabían si estaban arrojando encendedores o estaban jugando a la piñata con su neceser verde, realmente. Les quiero, ¿puedo confidenciar algo, Marcela? Usted en cada comercial se fuma un cigarrillo. Es más, cuando estaba en la Teletón subía las acciones de Chile Tabacos. Era increíble realmente. Pero ahora cuesta más. Uno ya no puede fumar en cualquier lado. Sí, por cualquier parte, no. Pero usted se opone a la ley del tabaco, creo, ¿no? Yo soy Dios. No, no estoy opuesta a la ley del tabaco. Creo que como estaba, estaba bien. ¿Estaba bien? Creo que estaba bien. Ahora sí, está bien que se hayan sumado los recintos deportivos, qué sé yo. Está bien, pero creo que los lugares separados eran suficientes. Le cuento que Viviana Núñez también tiene una obsesión con la limpieza. Ella también usa aspiradora. La escoba no porque la usa de transporte. Eso me lo dijo el Rafa. ¡No, no, no! Marcelita, usted, déjeme decirle, se lo han dicho todo el mundo y es verdad, la hice a imagen y semejanza mía, por eso es estupenda. Aunque usted en alfombra roja me hacía acordar un poco a la sirenita. Espléndida del mesón para arriba. Y para abajo, con zapatillas, con pola. ¡No, no, no! Pero ¿quién es este hombre? ¡No, te basaste! ¡No, te basaste! ¡No, te basaste! ¡No, te basaste! Yo ando en buzo todo el día, la gente piensa que yo ando en Perifolia y todo, pero no, ando en buzo todo el día, entonces me cambiaba solo la parte de riesgo. Aquí se puede hacer en el mesón de debate nomás. Sí. Podríamos hacerlo. Y pensar que tan linda hacía el natural, porque la verdad que el maquillaje que Marcela usa está roto, porque Rodrigo Wanwright se lo botó y se lo quebró. Sí, Álvaro, créame. También es verdad. También es verdad. Me va a matar el polvo. ¿Hay algún lugar donde usted no entre, padre, en la vida de ella, que esté vedado para usted? Sí, a su pieza, como le dije, su sueño es realmente sagrado. Eso es lo que me une a ella. No sabe tanto. Es fanática del orden. Se ofreció a la ANFP el otro día para reacomodar todas las sillas del Estadio Bicentenario de la Florida. Es más, le digo, Marcela, ¿usted sabe por qué se fue de la tele? ¿Por qué? Porque no soportó que hablaran de temas sucios y que el programa se llamara Alfombra Roja. Por eso se fue, porque le quería pasar la aspiradora. Y es más, pásesela a la Sarte, así al menos aspira el título. ¿Qué le parece? No, sabe que no. Este año estamos bien. No tengo nada que decir. Bueno, estamos jugando menos, pero estamos bien, estamos bien, estamos ahí. Yo la senté al lado de la Sarte en el avión. Fui yo. Marcela, ¿tienes algo que confesarle a Dios? ¿Y por qué sabe que me senté cerca de él en el avión? Ah, porque yo estoy en las nubes. ¿Por qué es el puleto? ¿Escuchó el puleto? Ah, sí, me morí. Él es el puleto. Yo por fin te le había dicho que se fuera a la Sarte todo el año pasado. ¿Viste? Y me lo encontré este año. ¿Y está ahí? Y no más y me llegó la... me llegó la... me llegó la... ¿No se dio cuenta de que con la Sarte estaba sentada en la segunda fila? ¿Astras mío? No, no, es una cosa, es un chiste del Eterno, nada más. ¿Le quiere confesar algo al Eterno? No, es del Eterno campeón porque somos segundos, claro. No, el Eterno no soy yo, soy Eterno. Le cuento que el Eterno campeón... ¿En qué número? ¿14? ¿Quién es que sí? No sé, yo no, con Colo Colo ya no me puedo metería porque me han retado mucho. Me han retado mucho, Dios mío. No, me están pifiando ya. ¿Le gustaría confesarle algo a Diosito? ¿Qué le voy a confesar si sabe todo ya? Sí, es verdad. ¿Qué más le puedo confesar? Confiésemos en qué estaba usted en esa foto, por favor, que usted no quería que mostrara esa foto. ¿En qué estaba ahí? ¿Qué año es ese? Muchos años atrás, pues. Ahí tenía, no sé, yo creo que esos son 18 años atrás. ¿18 años atrás dónde? En La Serena. En La Serena. ¿Usted fue a Miss Chile? Sí. ¿El año 92? Dos. Dos. ¿Y eso es del año 94? Eh, cuatro. Eso, dos años después. Perdón, Álvaro. Eso fue cuando ella salió con el Rafa a la discoteca Codrilo. ¡Oh! ¡Claro! Es verdad, es verdad. Y escondida, además. Y escondida, ¿verdad, Marcela? Es verdad, sí, Rafael. Sí, sí, yo estaba escondida, es verdad. ¿Escondida de quién? De él. Ah, si no, él me escondía a mí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué la escondía? No, pero buena, no es buena. Se escondían. Ah, escondidos. No, él me escondía. Él me escondía. Él te escondía. Yo feliz que hubiera esclaje. ¿Y te gustaba? ¿La cosa escondía? Sí, la cosa escondía. Es como, eh, como que... No, 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 ocho meses lo aguanté. Después ya no... ¿Ocho meses cuánto duró? Harto. ¿Cuánto duró? ¿La escondía? ¿La escondía? Sí, como ocho meses. ¿Y quién fue el primero en decir un dos tres por mí por todos mis compañeros? Yo, por él, yo... Es que abrí el maletero. Yo le dije basta. No, no, pero es que era entendible. Pues sí, él estaba... Él era como el hombre codiciado de la tele, soltero, ¿cachai? Y entonces... Para que no se dijera, para que no se diera. Además que no era ninguna cosa segura. Estábamos saliendo nomás, nos estábamos pololeando, entonces... ¿Le quiere preguntar algo a Dios usted? No, ya me va a sorprender. ¿Pedir algo a Dios, perdón? ¿Quiere pedirle algo a Dios? Aproveche porque se ha ido a dormir. La veo en un matinal, eh. Me da como a sopa. No, pero si eso es mentira. Pollo en conservador, no. Pero pídale algo al pulento. Pero es que para mí esto es nuevo. Marcela, ¿qué es eso de bordar etiquetas y cosérselas en la ropa a sus hijos? ¿Qué es esa obsesión? O sea, a Kika Acuña lo cosían con etiquetas negras, pero eso es distinto totalmente. ¿Cuál es su drama? Si pierden el blazer, si tienen una posición holgada para comprarle otro. No entiendo. No, pues hay que cuidar las cosas, pues, Dios. Por supuesto que tienen que cuidar los polerones, los calcetines. Está muy bien. Los chalecos, todo. Está bien. ¿Le gusta ser mamá? Me gusta ser mamá. Bonito. Feliz de ser mamá. Tres hijos. La dejo y tiene mi bendición. Y para usted, Rafa y su familia. ¿Hay que persignarse así en frente al calle? No, creo que usted... Arrodillarse. Arrodillarse. ¡Voy a voy a voy a voy a... Chao, Diosito, muchas gracias. De nada. Yo le tengo que dar las gracias al jefe. Es el que se pone.